RRITO Cada día vivo pensando A la novia que yo tenía Cada día vivo pensando A la novia que yo tenía Ahora me mata el guayabo Ahí me desprecio un mediodía Ahora que entramos en disjusto Yo le he pedido mi retrato Me abandono como un disjunto Porque ella tiene otro muchacho Me abandono como un disjunto Porque ella tiene otro muchacho Don Eduardo Sarmiento El hombre que la placa le llega el retrato Ahí Y hoy a radio Con la extranjera ¡Rey! ¡Rey! A mí me dice la gente Que tú me velas cada rato A mí me dice la gente Que tú me velas cada rato Si tienes otro pretendiente ¡Ay, Nora! Dame mi retrato ¡Ay, mi retrato, mi retrato! ¡Ay, Nora! Cuando me lo das Porque yo no quiero pelear Si tú tienes otro muchacho Porque yo no quiero pelear ¡Ay, si me estás pegando, callo! ¡Ay, Nora! ¡Rey! 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 ¡No puedo pelear Gracias por ver el video.